Muy buenas gente de Youtube, sean bienvenidos a un nuevo video para este random canal XD, en el día de hoy. Oye Julio me quitas los explosivos del cuerpo. Samuel se supone que saldrías al final no aquí. Ah, pero no literalmente carajo. Ya vete a la mierda y que te cuentas Damián. Que me anda molestando, no ven que estoy delcorando el tanque. Ja 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 ja, bueno ahora si empezamos ja ja. Suscríbete. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.